Bueno, yo me inscribí simplemente buscando por internet diversas becas y me llegó en algún momento una sugerencia de Google, del modo más contemporáneo que hice la inscripción. Y bueno, pasaron como dos meses hasta que recibí la noticia de haber quedado como ganador en la primera instancia. Y bueno, me sorprendió muchísimo por empezar porque ya me había olvidado. Y además porque el concurso, como te decía antes, es una cosa que para mí era lejana porque se hacía desde misiones y yo estaba en Rosario y solo me comunicaba por correo electrónico y todavía no terminaba de creerlo porque no lo visualizaba, no conocía. O sea, quizás para la gente de misiones es más fácil porque puede ver las noticias del evento antes o de eventos anteriores y tiene una dimensión visual o concreta mayor. Yo, como nunca lo había visto, todavía me parecía que era fantástico. No te lo esperabas, digamos. ¿Cuántos años tenés? No, 23. ¿Qué estás estudiando y en qué institución? Estudio licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Tenés pensado invertir en algo en específico este dinero? No, no en algo especial. Pensaba usarlo para los gastos cotidianos que son cada vez más difíciles de costear o de sortear. Ya es una suerte de aventura. Cuando se lo contaste a tus padres, ¿cómo se lo tomaron? Bueno, quizás están un poco acostumbrados a las noticias de mis buenas notas y esas cosas. En la secundaria ya alguna vez me reconocieron. Mi mamá me saludó emocionada y mi papá con una sonrisa de las más emotivas también. ¿Dieron sus frutos las mejores notas? Sí, sí, está bueno. Está bueno que tenga como un premio, sí. Porque uno se las saca, se saca esas notas casi sin darse cuenta, pero a la vez tiene un trabajo muy grande atrás, ¿no? ¿Conocías Misiones antes de llegar para este evento? No la he conocido y me encantó. ¿Vas a seguir recorriendo? ¿Ya tuviste la oportunidad de recorrer algún sitio en específico? No, hasta ahora solo tuve la oportunidad de dormir porque tuve un viaje muy largo y tuve que descansar. Pero sí, recorrí el predio del hotel donde nos alojamos y fue suficiente como para saber que es una provincia y una tierra hermosa. ¿Tenés pensado ir a las cataratas o de acá directamente se vuelven para Rosario? Nos volvemos directamente porque no alcanzamos a planear un tour más grande y bueno, nos queda pendiente visitar las cataratas.